Bueno, la actividad la comenzamos la semana pasada, un poco en el marco de esta movilización de Ni Una Menos, que viene ya sucediendo desde 2015, un poco con el objetivo nuestro de generar conciencia en la sociedad vinculado a situaciones de violencia hacia la mujer, pero nosotros intentamos con estas movidas, estas propuestas que hacemos, por ahí resaltar otros aspectos de la mujer, y eso es lo que estuvimos trabajando con los chicos de sexto año de la Escuela 74, quienes con la profesora Gabriela Garéis, bueno, también pensaron un poco en el diseño y en unas frases que ahora nos falta completar, un poco para generar esta reflexión de la mujer vista desde otros roles, desde otros espacios, a pesar de que la consigna, Ni Una Menos, tiene que ver específicamente con las situaciones de violencia y de feminicidio que atraviesan las mujeres de nuestro país, y ese es un poco el fundamento con el que se generó este lema y esta movilización. ¿Quiénes te acompañan? Nosotros lo aprovechamos junto con las chicas del área de la mujer, en este espacio específico de la mujer, para reflexionar sobre otras cosas. Las chicas son la licenciada Ivana Tonuti y la licenciada Sonia Goete. Bueno, ¿quiénes estuvieron participando durante toda esta semana? Se trabajó con los chicos de sexto año de la Escuela número 74, que tiene orientación en arte, ellos tienen una materia en la que trabajan distintas técnicas de artes plásticos, una de ellas es el mural, y bueno, la idea era articular la fecha clave con el mural, que es una posibilidad de transmitir conciencia social, de generar un mensaje, y nuestra propuesta era que sea algo positivo, ni una menos, es una marcha que surge con una connotación triste por una serie de hechos que venían ocurriendo, y bueno, pensamos en cómo reivindicar esa fecha y compartir un mensaje positivo. Sabemos que existe la problemática, sabemos la gravedad de la problemática, pero bueno, cómo estimulamos a que la mujer reivindique sus derechos, siga peleando, se logra afirmar, aumente su autoestima, y bueno, un poco esto es lo que quedó plasmado acá. ¿Cómo evaluar la respuesta que han tenido y a raíz de eso, probablemente, nuevamente, hacer esta propuesta? Sí, esto nace a partir, como te decía Ivana, de trabajar un poco con la temática, en esta fecha en particular, transformándolo un poco en una acción positiva y visualmente que quede también en el área de la mujer. La respuesta, nosotros tenemos una excelente comunicación y, digamos, y feedback con las instituciones en general. En este caso, particularmente, concurrimos, digamos, en la coordinación con la escuela, porque es la escuela que tiene orientación en arte y es la que mejor podía llevar adelante el proyecto. Y la idea, también, un poco la idea era trabajar hoy con organizaciones de mujeres de la comunidad, pero entendemos que, si bien participó gente de solidaridad puntualmente, entendemos que, bueno, el horario, el frío, por ahí impidieron que otras mujeres se presenten. Todas nos agradecieron la invitación y quedaron interesadas, porque la idea de esto es que la comunidad también asuma ese rol, ¿no? De mostrar esto, de poder reflexionar sobre la importancia de empoderar a la mujer y de participar de estas actividades. Y eso es un poco lo que intentamos hacer con esta actividad y lo que seguramente proyectaremos con otras actividades durante el año. ¿Hay algo más para agregar? No, solamente decir que esta actividad, como otras que vamos a estar desarrollando durante el año, tienen que ver con un proyecto elaborado desde el área de la mujer y financiado por el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene varios aspectos de este proyecto, pero muchas están vinculadas a lo que las chicas recién decían, de poder generar conciencia social.